Esta es la casa de Granger, estoy en el segundo piso. Esta casa está nueva. Así está quedando. Aquí va a ser el jacuzzi. Aquí me regresé, pero aquí hay otro cuarto que es el closet. Grande esos closets de estas casas. Gracias. 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 pero para que tengan una idea el costo de esta casa lo que los dueños de esta casa han invertido son más de 600 mil dólares aquí vamos bajando al piso normal ahí es para salir pero ahí todavía allá está el garaje aquí fue donde bajamos y aquí es para el basement y aquí es la será como en la sala del nivel normal vean que grandísimo está esto ok Gracias. Con lindos detalles. Miren amigos. Todavía faltan cositas que hacer. Ahí arriba hay una luz en todo ese cuadro. Hay una luz lip que ilumina todo esto aquí. Así es amigos, así es amigos. Quita otro. Es como un baño. Muy bonito. Vamos a echar un vistazo al basement. Este es el basement. Aquí está la casita que les he tomado unas fotos hace unos días. Este es debajo de las gradas. Estamos en el basement. Hay una ventana de auxilio. Aquí está otro baño. Otro jacuzzi. Y esto está pero... bonito amigos. Bonito, bonito, bonito. Este trabajo se inició desde los arranques. Aquí está el basement. Solo miren esto aquí. Este es el basement. la casa normal. Y aquí está la casa. esto, que bonito. Aquí va a ser un centro de juego de golf. Supuestamente allí va a estar pegando la pelotilla del golf, habrá una pantalla grande en ese lugar, se está preparando y está la instalación para todo lo que va a haber aquí arriba, en este detalle que se ha hecho aquí, esta construcción tan especial. Bueno, les he mostrado amigos, les he mostrado amigos esta construcción, ese es el material que se le va a poner ahí. Y aquí voy saliendo para afuera. Miren, otro detalle. Aquí es la entrada principal. Esa es la puerta principal. Aquí es el garaje. Todo el día estamos en construcción. Muy grande y muy bonito. Aquí es para salir afuera. Y esa es la casa grande, la casa también de esta misma. Ahí ya está que hemos visto, es la que se hizo aparte de esa, pero es del mismo dueño. Así que gracias por ver el video, denle like, suscríbase y envíe su comentario.